Muchas gracias a todos por esta noche tan emocionante. Somos la fuerza política más votada de la provincia, pero no solo eso. ¡Soria ya! ¡Soria ya! No solo eso, sino que además hemos sumado más votos que el segundo y el tercero juntos. ¡Vamos! Bueno, pues lo primero, por supuesto, dar gracias a los ciudadanos de Soria por la confianza que han prestado en nosotros. Es un reto muy importante y esperamos estar a la altura. Ahora empieza una tarea quizás todavía más dura de la que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a llevar la voz de Soria a las instituciones, vamos a llevar la voz de Soria a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León. Nos van a tener que oír. ¡Sí, sí, sí! ¡Soria ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Soria ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Soria ya está aquí! Además, quiero reconocer que Soria ya lleva 21 años de precampaña. En este momento hay que dar las gracias a todos los que han estado antes que nosotros. Hay que dar las gracias a Carra, a José Mari, a Boni, a Goyo Alonso, a Luis, a Samuel, a tantos otros que han estado ahí antes que nosotros y nos han hecho el camino, nos han hecho la precampaña. Y ahora, por fin, hemos llegado nosotros y vamos a estar allí la fuerza política más votada de la provincia y la confianza de todos los sorianos. Y esto es un toque de atención muy importante a los dos partidos políticos tradicionales en la provincia de Soria. Porque lo que nos han dicho los ciudadanos, otorgándonos el 42% o quizá más del escrutinio de los votos de esta circunscripción, es que estaban haciendo unas cosas mal, que estamos hartos de mentiras, de promesas incumplidas. Hay que acabar con eso ya. Y ahora es el momento de cambiar la política y de hacer otra política, de cumplir con los ciudadanos. ¡No!